Secuestraron por varios minutos a los trabajadores de este grifo y luego intentaron abrir esta caja fuerte con herramientas de soldadura. Al mismo estilo que una película de acción, cuatro delincuentes que pertenecerían a la banda criminal Los Injertos del Norte, llegaron hasta la estación de servicios PIA San Fermín en Chimbote para robar todo el dinero de esta bóveda. Eran las tres de la madrugada cuando los delincuentes llegaron a este grifo y obligaron a dos de los trabajadores a ir al interior de esta habitación. El ladrón de chaqueta blanca se percató que había un tercer trabajador y lo amenazó con su pistola para que vaya a la habitación con las otras víctimas donde los retuvo. Mientras esto sucedía, sus otros dos cómplices habían ingresado a la habitación donde estaba la caja fuerte e intentaron abrirla con las herramientas de soldadura que habían llevado. Pese a los esfuerzos que hicieron, los ladrones no lograban abrir esta bóveda. Esta demora le permitió a la policía de la Divincry de Trujillo llegar a este grifo y detener a los cuatro delincuentes. Se logró intervenir en un grifo a cuatro sujetos del producto de una balacera y necesarían, mediante la modalidad del forado, ingresado a una bóveda para poder usar herramientas como sopletes para poder abrir la bóveda. Y en esa circunstancia fueron intervenidos cuatro personas con los instrumentos, con armas de fuego. Tras la intervención policial, los integrantes de la presunta organización criminal Los Injertos del Norte fueron trasladados hasta Trujillo donde vienen siendo investigados. ¡Suscríbete al canal!